bueno amigos les saluda leandro con youtuber nicaragüense aquí miren iba en el 10 algo ha pasado aquí estoy entrando ahorita en esta gasolinera a la orilla de la interestatal porque quiero ver algo que no sé algo la vez me estaba haciendo algo feo vamos a ver qué es lo que está pasando no sé qué estaba pasando aquí todo se ve bien aquí también de este lado lo que pasó amigos es que yo sentí como si se está se estaba arrancando la rueda no como si la rueda se me iba a arrancar iba iba bien alta velocidad a 75 millas por hora y sentí bien feo se me estaba haciendo de un lado la ven como si estaba perdiendo control la verdad que me dio un poco de miedo estamos aquí ahorita a ver qué pasa voy a probar una cosa más pero como pueden ver tengo esta llave ahorita fui a ver si están flojos las tuercas todo está bien en ese caso me dirijo para medir yo para peyton con toda esta carga va para el dealer de autos vamos a ver qué pasa aquí estoy ahorita en este lado la verdad no sé lo que haya pasado vamos a ver bueno la verdad que no vi nada pero me pare por seguridad no salí de la carretera iba ahí en el frío y nunca había sentido eso nunca había sentido eso fue horrible o la que no es mi cabeza que se mareó pero se sentí que que la ven estaba perdiendo control las llantas iban así así se está sentí que se estaba moviendo hasta me me pito el tipo que estaba a la par mía porque como si iba a perder control parece y voltearme no de viaje susto que me pegue amigo que susto pero vamos a ingresar otra vez aquí en la arteria de la interestatal 10 que vamos para peyton no vi nada probé las tuercas de la probamos las tuercas de las de las llantas a ver si estaban flojas pero no no están flojas están bien con la llave la cruz una cruz que tengo ahí porque ya saben que ando dos ando de como de tres tipos de llave ahora y para tratar de aflojar en las tuercas si en caso es necesario no de verdad que pensé que se me había ponchado una llanta pero no tampoco fue ese caso porque como pueden ver no se me prendió ni una luz y se me poncha la llanta me hubiera prendido la luz de la de la llanta no de volada se prende cuando el pierde aire pero todo está bien ahorita voy a 70 millas por hora no sé la verdad qué pasó no sé qué pasó en ese caso de los de la dirección de las llantas todo se ve bien no se mira nada como si se se quiere quebrar ahí o se quiere aflojar o algo roto todo se ve nuevo no creo que ahorita debería estar me dando problemas las direcciones del vehículo no porque un vehículo nuevo una vez nueva las millas después si son 120 en 23 mil millas llevo ya en ella pero en el líquido de aceite eso pues lo comprendo pues son sellos y eso y no no tienen mucha garantía pero me imagino que la otra parte de lo que tiene que ver con la dirección y el alineamiento debe estar bien no sé qué haber pasado la verdad que no sé qué pudo haber pasado a lo mejor necesito llantas nuevas ya creo que no están muy buenas ya las llantas vamos a tener que comprarle las llantas nuevas y hacerle un alineamiento también vamos a ver aquí aquí la gente me va pasando amigos van enojados van me van pasando no quiero correr más de 70 vamos a cambiarnos de carril eso enojado la gente que voy muy despacio bueno nos vamos a despedir de este vídeo pasamos un gran susto mis chatitos ya vieron me puse a ver ahí las llantas me salí de la de la carretera por motivos de seguridad nunca había sentido eso la vez comenzó a moverse bien feíto bien raro como si tuviera una llanta iba floja no como si una llanta está floja ya va tambaleando de un lado a otro hasta que se porque he visto que vehículos se quiebran no sé se quiebra toda la llanta quedan sin llantas no sé si será este el caso que lo que quiere pasar ahora o no no sé pero está peligroso no sé en verdad vamos a ver cualquier cosa le puede pasar a uno en estas carreteras dependiente amigos que dios lo bendiga a todos ustedes hasta pronto ya la va